Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Bien, Ramón Ávaredemón en su canal desvela este bombazo con Belligan El Real Madrid lo quiere cerrar en enero para luego dejarlo cerrado sin complicaciones durante la temporada Para intentar centrarse en otras cosas, quién sabe si en otros fichajes o en ventas o renovaciones Pero lo quiere cerrar ya, por ese precio de unos 120 millones si puede, aunque pinta más a 150 habrá que ver Es lo malo, es bastante caro, ya hemos hablado unas cuantas veces de eso, es lo que hay con este tipo de jugadores en 2023 En este mercado de fútbol actual y la verdad es que bueno, es lo que cuenta Bueno, veremos también a ver la disposición del jugador inglés, también el Borussia Dortmund Que me imagino que siempre es un equipo que lo quiere vender pronto a los jugadores como pasó Haaland Para luego intentar traer un relevo para intentar, bueno, seguir formando jugadores y luego venderlos como suele hacer el Borussia, no muchas veces Así que bueno, veremos si lo consigue ahora que estamos en enero Va a ser yo creo que complicado porque seguramente todavía puede recibir algunas ofertas gordas Y a lo mejor Bellingham se lo acaba pensando, pero bueno, entiendo que el Real Madrid lo quiera cerrar Para, repito, quitarse complicaciones Y también veremos la disposición de Bellingham a ver si ayuda mucho o no A ver el salario, a ver todo, pero bueno, a ver si conseguimos cerrarlo Porque esto puede ser a que se pueda ir cross a final de temporada Puede ser, veremos, ojalá que no sea así Pero bueno, algún día se tendrá que ir tanto cross como Modric Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!